Comienza ONER, un programa de La Galana Televisión. Hola, buenas tardes y bienvenidos de nuevo a ONER. En este caso, a mi izquierda, tenemos la visita de Fran López Castillo, escritor solanero, que actualmente cuenta con tres novelas y una cuarta que está en camino en el momento justo que estamos haciendo la grabación hoy. Fran López Castillo, buenas tardes y bienvenido de nuevo a La Galana Televisión. Buenas Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Pues mira, aquí con muchas ganas de volver a verte. Ya nos vimos en el retiro este año y hemos coincidido ahí varias veces, no sé. ¿Qué aspiras así? ¿Qué crees que estamos tramando en La Galana Televisión hoy en la entrevista? Bueno, yo creo que algo bonito, algo guay y por lo que yo estoy personalmente muy agradecido que siempre me dedicáis tiempo y tal, así que muchas gracias de verdad. Pues mira, normalmente en ONER lo primero que hacemos, al igual que hicimos con Luis Almarcha, el lotero molón, es, te pregunto, hacer una breve presentación tuya, que aunque ya muchos solaneros te conocen, pero bueno, preséntate a aquellos que no te conocen. Bueno, pues, Fran López Castillo es natural de La Solana y soy una persona que estudió Administración y Dirección de Empresas y pues a mí desde pequeño me han inculcado lo de estudiar, sacarte una carrera, consigo un trabajo de lo tuyo, algo estable para toda la vida, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí en la carrera la contabilidad me gustaba, pero cuando llegué a trabajar en ella, pues pique era algo muy absorbente, muy estresante, muy poco agradecido. Total, que yo iba a trabajar y no era feliz y mucho menos veía compañeros que llevaban 10 años en la profesión y llevaban ya el camino que yo estaba recorriendo y decía, pues yo tengo 40 años, yo no creo ser como este. Sí, entonces, pues ahí empecé a darme cuenta que eso no era para mí, al mismo tiempo me gustaba escribir y bueno, pues cuando tenía terminado una novela, dije, no tengo hijos, no tengo hipoteca, voy a probar a dejar el trabajo y autopublicar para intentar vivir de escribir, aplicando todo lo que aprendí en la carrera, todo lo que sé que soy curioso y aprendiendo todo lo que me haga falta. Y bueno, pues hasta hoy que van los tres libros publicados para cuatro en enero y más de 42.000 ejemplares vendidos. Ese cuarto libro que al final de esta entrevista entraremos más en detalles, pero vamos a situarnos en el pasado y no hace muchos años. ¿A qué te dedicaba antes? ¿Qué se dedicaba antes Fralope Castillo? Pues empecé siendo albañil, desde los 16 años para pagarme los estudios, luego tuve un pequeño periplo en una inmobiliaria y luego contable y ya escritor, que no está mal, que tengo 32 años. Muy joven, pero bueno, cuéntanos en detalles cómo fue el momento en cuando entraste al despacho de tu jefe siendo contable y le dijiste, oye mira, que voy a empezar a vivir de escribir. ¿Cómo fue esa sensación al decírselo esto a tu jefe? Pues fue muy extraño, Álvaro, porque yo imprimía los borradores de la novela a la oficina, que no está bien, pero bueno, imprimirlos, encuadernaba. Total, que cuando ya tenía el borrador final, pues me planté en el despacho de mi jefe y pues lo enseñé y le dije, mira Alberto, que se llama así el hombre, que yo agradezco que hayáis confiado en mí, porque llevaba cinco meses en la empresa y en teoría era para hacer carrera ahí, pero que yo me pasa esto, he escrito esta novela, quiero probar a autopublicarla, quiero probar a ver cómo se da, si me equivoco pues soy joven y puedo volver a trabajar de contable en cualquier momento y pues que me voy en 15 días. Y bueno, el hombre era buena gente, me entendió y pues nada, Fran, que te vaya bien. Muy bien, ¿en qué momento te das cuenta de que las ventas de tus novelas están yendo bien y ves que este proyecto va mejor de lo que podría esperar cualquier persona que se dedique a este mundo? Desde el primer día, Álvaro, ¿por qué? Porque yo cuando hice esto, que no te lo he comentado, ya tenía unos poquitos seguidores en redes sociales, cuando yo saqué Perdona Tiene Fuego, tenía 7, 8 mil seguidores en Instagram, que yo ya iba trabajando todos los días en las redes, entonces fui un poco pionero en ese aspecto, entonces claro, yo sabía que había un público que cuando yo sacara el libro lo iba a querer, lo que pasa es que el público era limitado. Total, que cuando yo saqué el libro, el primer día que lancé la preventa, yo esa noche he vendido 230 ejemplares más o menos, si no me va a ir la cifra, fueron 200 y pico, creo que fueron eso, entonces desde el primer momento fue rentable y fue bien. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se me acabó esta bolsa de compradores, ya démoslo así, pues las ventas empezaron a flaquear y había que conseguir nuevos compradores, lo que me llevó a tener que aprender cómo hacer publicidad en redes sociales, cómo comunicar bien en redes sociales, cómo escribir textos persuasivos de venta, cómo hacer una página web que vendiera y todas estas cosas que engloba el marketing para vender libros, entonces desde el primer momento fue rentable, por lo que te comento, y a partir de ahí pues ya con trabajo nunca he dejado que deje de serlo y así sigo trabajando en ello. Antes de hablar del presente, no quiero olvidar que llevas varios años firmando en la Feria del Libro de Madrid y también estuviste en la de San Jordi, ¿qué pensamientos se te vienen a la cabeza cuando estás en esas casetas de la Feria del Libro de Madrid o cuando estuviste en San Jordi? Estar en una caseta, si te soy sincero, es una tontería, porque al final es un cubículo en el que tú te metes y estás con libros y tal, pero cuando tú vas a una caseta, como me ha pasado a mí en especial este último año, y llegas un poco tarde por ir con la pegada, por el tráfico, lo que sea, y te encuentras que hay una cola de gente esperándote, eso sí que es una movida, Álvaro, eso sí es una movida, pues se te pone el corazón a 3.000 por hora. Quiero decir, el hecho de firmar es un poco una tontería, es bonito, pero ya está, es una caseta, pero que venga gente que le firme el libro, eso sí que es flipante, porque claro, tú en la Feria del Libro de Madrid son tres semanas y ahí firma a la vez todo, Cristo, tú estás firmando aquí y ahí puede estar Arturo Perreverte, que en cuanto a popularidad, a ventas, a trayectoria y todo, pues me da mil vueltas, somos realistas, total, que o viene a que le firme yo, o van a que le firme él, y encima con las colas que hacen la gente top como él, pues claro, tú ya tienes más mérito que decidan venir a verte a ti, total, que es la leche, porque pueden estar entre 100 sitios a la vez, a lo mejor firmen a la vez 100 autores y están contigo para que le firmes tú el libro, es brutal, ese sentimiento de verdad de las cosas más bonitas que he vivido en la vida y a la que uno nunca se acostumbra. Hemos estado hablando antes de tu anterior trabajo y también sobre las firmas de Madrid y Barcelona. Cabe destacar que tienes actualmente tres novelas. La primera se llama Perdona, tienes fuego, la segunda Lo que escribí antes y después de ti y la tercera Mi vida da para una serie. Cuéntanos a los espectadores de la Galana Televisión, ¿Qué tiempo, así por decir una cifra, empleas en escribir estos libros de este calibre? Un año, un año, año y poco. Mira, este último libro que voy a sacar, el problema es pensar que tienes tiempo, si soy sincero, lo he escrito en tres meses, lo que pasa es que lo he tenido tres años en la cabeza. Durante tres años no me he puesto a escribir por A, por B, por falta de tiempo, por ponerme en otros proyectos, por conseguir que mis libros se vendieran y no tener tiempo para sentarme a escribir, pero en mi cabeza no paraba de pensar y de pensar. Y al mismo tiempo que piensas, vas viviendo la vida, te van pasando cosas. Y esas cosas dices, jope, estas las puedo utilizar en la novela. Total, que vas acumulando, vas acumulando, vas acumulando. Y me puse a escribir en tres meses, escribiendo todo el día, en plan cinco o seis horas de escribir cada día. Y en tres meses salió una novela de ochenta mil palabras, que está genial, va a tener unas trescientas setenta páginas, si no recuerdo mal, o por ahí. Y pues eso, pero ya te digo que si alguien quiere saber cuánto estarán a escribir un libro trabajando, un año, año y medio. En plan, escribiendo un día cada hora, perdón, una hora cada día, año, año y medio. Si te dedicas a ello, a full time, pues puede ser menos. Y ya si lo tienes acumulado, como lo tienes yo en la cabeza durante años, pues en tres o cuatro meses le da forma, porque tienes todo pensado, y es simplemente juntarlo, cohesionarlo, que tenga coherencia y escribirlo. Bueno, comentaba al principio que íbamos a entrar en detalle sobre esta cuarta novela, que recuérdanos qué día se podrá comprar esta nueva reliquia de Frank López Castillo. El 25 de enero. El 25 de enero sale por fin, que lo estoy deseando. Además, es bonito y apasionante porque los tres primeros libros los he sacado con Círculo Rojo, que es la editorial de autopublicación más grande de Europa, y estoy genial con ellos, y mi relación con ellos sigue de 10 y tal. Pero para esta cuarta novela la voy a sacar con el sello Molino, que es del grupo Penguin Random House, que es el más grande del mundo. Esta vez es editorial tradicional, es decir, pues la editorial se encarga del marketing, de venderlo, se encarga de todo, aunque yo también por mi lado lo venderé. Y bueno, muy diferente al estar acostumbrado a autopublicar y que sea la guerra por tu lado, a que pelees tú contra el mundo y demás. Ahora de pronto tener un equipo de marketing, tener a una editora que mira un montón de cosas, tener... es que tengo de todo. Ahora es muy diferente. Entonces, eso sumado a que se va a vender el libro en Casa del Libro, en Amazon y en todos sitios, además de que en mi web, y a quien lo quiera, os recomiendo comprarme la micro, le voy a dar dedicado, con regalillos y tal, pues, no sé, es apasionante, es nuevo y a ver qué me encuentro. También me van a llevar a firmar a un montón de ferias, incluso a Canarias, voy a ir este año. Entonces, es una subida de nivel enorme, así que a ver cómo se da, pero es ilusionante, mucho. Cuéntanos, ¿dónde pueden conseguir los últimos tres libros que he comentado antes y algún tipo de merchandising? Porque por lo que he visto, hay camisetas de tu lema, para ser feliz hay que ser valiente. ¿Dónde se pueden conseguir estos objetos y tus libros? En mi web, únicamente en mi web o a través de mí. Mi web es franlopezcastillo.com, o también si se me escribe por Instagram, por donde sea, pues se gestiona, y son los en mi web. Estos son los tres primeros libros, son autopublicados, y bueno, es el modo de poder vivir y de escribir. Luego, este cuarto, como te comentaba, sí que al ser un lanzamiento diferente, de editorial tradicional, como todos los libros que se sacan, como el que puede sacarte López Reverde, por volver a sacarlo a la palestra, se va a encontrar en cualquier librería, en todos sitios. No quiero acabar la edición de hoy sin preguntarte por tu podcast. Me voy a ir yendo, donde has contado con varios rostros conocidos. Cuéntanos un poquito en qué consiste este podcast. Bueno, yo creé un podcast que se llama Me voy a ir yendo, y en este podcast quería hablar con gente diferente, gente especial, gente que tiene cosas que contar y que se salen un poco de lo común, y bueno, estoy bastante contento, la verdad. Pues mira, por ejemplo, me he rido a gente tipo José, un chico que participó en la primera edición de La Hira de las Tentaciones, Albert Castillón, que es un reputado periodista que está por el caso malaya, hace poquito hablé con una sexóloga, con el lotero Molón, del pueblo también, con un ingeniero de la escudería McLaren, de la Fórmula 1, no sé, van siendo perfiles muy raros, pero que al mismo tiempo precisamente es a la gracia. ¿Por qué? Porque son personas diferentes y creo que estoy muy saturado de escuchar siempre a los mismos, que sí, a influencers que me cuentan sus problemas de su vida, que son muy sencillitos muchas veces, no sé, que otras personas reales con las que me cruzo en la calle y que me cuenten sus motivaciones, su manera de ver la vida, y pues bueno, esa es la gente a la que traigo yo. Fran López Castillo es otro de los tantos y tantos emblemas de La Solana. Su lema lo dice todo, para ser feliz hay que ser valiente. Cuatro son los libros que cuenta este escritor solanero. Con esfuerzo y humildad todo es posible. Poco a poco va creciendo tanto como persona y como solanero, llevando el nombre de nuestro pueblo a cualquier rincón, incluso Madrid, Barcelona y como ha comentado, que lo llevará también a Canarias. Muchas gracias, Fran, por estar de nuevo en este nuevo programa de la Galana Televisión llamado On Air. Bueno, despídete no para mucho tiempo, pero para, vamos a decir, un hasta pronto, porque cada año estaremos aquí para que nos cuentes cómo han ido las ventas, cómo ha ido tu cuarta novela, cómo han ido esas firmas que has comentado antes, tipo la de Canarias, y que va a haber muchas y muchas más. Gracias por estar en On Air y a la Galana Televisión, Fran. Nada, Álvaro, gracias a ti, para mí siempre es un placer contarme contigo, yo tengo un montón de agradecimientos de que tanto tú como tu equipo siempre estéis ahí apoyando, dando ánimos y contando un poquito todo lo que rodea a la Solana, que al final la gente que, como yo, que quiere al pueblo pero que vive afuera, pues de agradecer y nada, poco más ya que contarte, que a ver qué tal se da la novela, estoy muy ilusionado y bueno, cuando la tenga ya iremos hablando más. Pues de nuevo, Fran, muchas gracias, que tengas mucha suerte en esta cuarta novela, esperemos que, vamos, que se disparen las ventas y que el próximo verano nos esté contando sobre todo muy buenas noticias. Con esto me despido, gracias por estar un día más aquí en la Galana Televisión y pues ya sabéis, nos podéis seguir en nuestro Instagram, Facebook, TikTok y en este canal de YouTube arroba Rodado Play. Muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto aquí en La Solana porque juntos hacemos historia. Gracias por ver la Galana Televisión. Juntos hacemos historia.